Soy tu mejor amigo, tu pañuelo de lágrimas, temores perdidos. Te recargas en mi hombro, tu llanto no cesa, yo solo te acaricio y me dices por qué. La vida es tan cruel con tus sentimientos, yo solo te abrazo y te consuelo. Me pides mil consejos para protegerte de tu próximo encuentro, sabes que te cuido. Lo que no sabes es que yo quisiera ser ese por quien te desvelas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien tú despertaras ilusionada. Yo quisiera que vivieras de mí siempre enamorada. Tú te me quedas viendo y me preguntas si algo me está pasando. Y yo no sé qué hacer si tú supieras que me estoy muriendo. Quisiera decirte lo que yo siento. Pero tengo miedo de que me rechaces y que solo en mi mente vivas para siempre. Por eso yo quisiera ser ese por quien tú te desvelas y te desesperas. Yo quisiera ser tu llanto, ese que viene de tus sentimientos. Yo quisiera ser ese por quien tú despertaras desilusionada. Yo quisiera ser ese por quien tú despertaras. Yo quisiera ser tu llanto, tu vida. Yo quisiera ser tu llanto, Gracias por ver el video.